Tengo una cajeta morbacitadora Cuando vuelvo al pueblo siempre se me atora Y a mis sueños la coste que dejara No tengo basura, ni con qué comprar A veces tardamos mucho en egresar Y luego en riquetas te empiezas a enojar No te enojes queta, no te enojes vieja Mira como jalan los güeyes la carreta No te enojes viejo, no te enojes Yo sé que el día vamos a llegar A las reyes locos, ahora no hay que ser Porque ya en el rancho tienen que comer Tengo una cajeta muy vaciladora Cuando vuelvo al pueblo siempre se me atora Y a mis sueños la coste que dejara No tengo basura, ni con qué comprar A veces tardamos mucho en egresar Y luego en riquetas te empiezas a enojar No te enojes queta, no te enojes vieja Mira como jalan los güeyes la carreta No te enojes vieja, no te enojes Yo sé que el día vamos a llegar A las reyes locos, ahora no hay que ser Porque ya en el rancho tienen que comer Te llevaré mi carretón viejita Te llevaré mi carretón mi cielo Que sigo fuera porque estás chocita Que te llevarán tanto por el suelo Es una lata que me está enriqueta Cuando la llevo rango a la ciudad A tal nequeta sube a la carreta Si no te subes te voy a dejar No te enojes pares, no te enojes No te enojes pares, no te enojes pares, no te enojes Que la carreta la gala los güeyes A donde quiera que vamos los dos Que la carreta la gala los güeyes A donde quiera que vamos los dos Los recotados con una pelota Encarabados en el carretón Y por qué vieja rebota y rebota Y yo gozando llego de emoción De la regreso por viejas de loja Porque los güeyes no quieren jalar Y luego luego agarra la garrocha Y vuelta a güeyes empieza a gritar Que la carreta la gala los güeyes Que la carreta la gala los güeyes A donde quiera que vamos los dos Que la carreta la gala los güeyes A donde quiera que vamos los dos Ya no tengo carretón Ya no tengo ni carreta Ya se me murió mi güey Ya se me fue mi gueta Todo eso me pasó por andar de vacilón Porque me salió una copeta Que le dijo a mi gueta Que le dio su adoración Porque ya después de aquella fiesta Me robaron la carreta También el carretón Ya no tengo carretón Ya no tengo ni carreta Ya se me murió mi güey Ya se me fue mi gueta Todo eso me pasó por andar de vacilón Porque me salió una copeta Que le dijo a mi gueta Que le dio su adoración Porque ya después de aquella fiesta Me robaron la carreta También el carretón Ahora ya no escucharé No te dejes mi viejito Y sin nada me quedé Te quedésemos solito Ahora ya no escucharé No, 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 no te desesperes Pérez Y sin nada me quedé No, 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 no te cruces Pérez, pérez ¡Gracias!